¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a The World Ends With You! Bueno, en la parte anterior Neku y Joshua se adentraron en el estadio del Team Pin Slammer para conseguir el primer premio y completar la misión, pero claro, Neku que era un novato le destruyeron completamente, así que estábamos dando ya por perdida la misión cuando gracias a los trucos muy legales de Joshua, al final se quedó fuera de juego el campeón y ganó otro de los jugadores que estaban por allí, así que bueno, hemos cumplido la misión aunque con un método un poco cuestionable. Y habíamos visto también a Bit siendo ya oficialmente un segador BitSport. Así que bueno, pues estábamos en el siguiente día y nos acababan de dar la misión teníamos que llegar a cierto sitio en 15 minutos, así que vamos para allá y sí, supuestamente después tenemos que acompañar a Joshua, lo que sea que quiera él hacer. Vale, antes de nada, recojamos la experiencia de los pines. Vale, ahí tenemos un poquito. Guay. Vale, ahora nos cambiemos. Este yo le tenía puesto un poquito, ¿no? Vale, este le quiero seguir llevando un poco. Bala triple. No sé si dejarlo un pelín para probarlo. Has superado tu límite de clase. No puedes llevar más de un pin de clase A con el mismo suco... ¿Qué? ¿En serio? No tenía ni idea de eso. Es la primera vez que lo veo. A ver, ¿cuál es el otro? Ah, este es de clase A. Joder, es que llevo muchos de clase A ahora que me fice. Pues voy a tener que quitar uno de estos. Bueno, y si no, no pongo este. Me da igual. ¿Este qué tipo era? Ah, este... ¿Entonces no me puedo poner este tampoco? ¿Pero este sí me ha dejado y todo suena? No lo entiendo, bueno. Todo está bien, de todas formas. La comida supongo que la seguimos teniendo ahí. Sí, vale. A ver si terminamos de digerirla. Pues tenemos que venir para acá. Bueno, creo que esta tienda era más de música o algo así. Sí, sí, aquí no hay nada especial. ¡Ey! ¿Qué es esto? Toca repetidamente un enemigo. ¿Sushi? Fin de temática sushi. La tradicional combinación bla bla bla. Toca repetidamente un enemigo para activar su psicopoder. Y me pide... Por calco. Pues es que parece algo muy útil como para gastarlo en esto, la verdad. No quería entrar otra vez. Vale, este es sitio nuevo. Hola. ¿Queréis franquear este muro? Primero traedme un péndulo pop. Es un pin. Los tiene el ruido número 56. Fijad la dificultad al nivel normal. No me suena tener ese pin, ¿verdad? Buah, es que no me sé ni los nombres. Meteorito... Nah, creo que no lo voy a tener. Seguramente el ruido 56 tampoco sea uno que haya visto por ahora. No, no lo tengo, vale. ¿Cómo tenemos puesta... Vale, sí, así está bien la barra. Pues vamos a buscar. Supongo que estará por aquí. ¡Oh! ¡Cerdito! A ver, el último no lo pudimos atrapar. ¡Uy, sois muchos! Eh, sí. Maté uno, pero no me dio tiempo a todos. Vamos a intentarlo otra vez. Quizás aquí debería llevarme más los pines serios. ¡Ey, ahora los estoy matando súper rápido! No sé por qué la primera vez se me han ido tanto. Bueno, al menos lo hemos conseguido. Eh, jo, tío, solo me han dado metal raro. Esperaba algo más. Bueno. Ahora ya sí, podemos ir a buscar los que me dijo este. A ver, ¿dónde está el ruido? Eh... Aquí hay uno, pero... ¿Puedo tener varios a la vez, porfa? Vale, esto me gusta más. Oh, vaya. Venga, cuatro. Que hay que digerir la comida. ¡Venga, cuatro. ¡Venga, cuatro. ¿Qué es lo mejor para ti mismo? Quizás debería mirar pines que se complementen mejor con Joshua, la verdad ¿Qué es lo mejor para ti mismo? Estoy intentando atacar Uy, estoy esquivando un poco como puedo al canguro este de las narices Me está costando mucho subir la sincronización Entonces el número 56 es la especie de cangrejo este Es el único que me suena que no he visto antes Vale, esta es la última batalla Eh, Joshua, ¿puedes atacar, porfa? Mi vida empieza a peligrar Vale, bueno, he conseguido sobrevivir Aunque mi vida ha bajado más de la mitad Me he preocupado por un momento A ver, a ver, espérate, necesito ver Eh, vale, sí, aquí me lo han dado Pendulopop Cinco me han dado, o sea, que tengo de sobra Bueno, ya que estoy, quiero mirar qué efecto tiene Ojo, voy a tener que empezar a vender algunos de estos que tengo repetidos un montón de veces Porque si no Toco un espacio vacío para lanzar un boomerang penetrante Suena curioso Bueno, no he mirado si evolucionaba, ya lo miraré luego Eh, sí, ya lo tengo Objetivo cumplido Muro despejado Gracias Vale, cinco millenes Guay Parte Miyashita Vale, no me voy a ir Ya hemos llegado, calle del gato Lo logramos ¿Hemos cumplido la misión? Eh No hay reloj Espera, ¿llegó a salirnos el reloj? No, precisamente el comentario le había dicho Que no había aparecido el reloj No sé, yo creía que se les había pasado algo No me paré a mirarlo Pero al teléfono nos llegó ¿Qué? No hay correo de misión Por fin hemos llegado ¡Joshua! ¡Joshua! Es aquella cafetería de allí, Neko Espera No me digas Que me engañaste Un poco, sí Me extraña que saliera tan bien ¿Serás? ¡Ugh! ¡Eres increíble! Oh, venga ya No ha pasado nada Tampoco es que tengamos una misión de verdad aún En todo caso Aquí estamos ¿Con qué? Déjame hacer esto Puto Joshua Eh, Jupiter of the Monkey Wildcat Vale, ¿a cuál debemos ir? Bueno, este Este no parece que sea una cafetería No, esto es tienda, vale Ah, vale, es que es una de las marcas Eh, bueno, este ya lo tenemos ¿Qué es esto? Wow, me pide muchas cosas Que no tengo A ver qué habilidades tiene esto A ver si hay alguna interesante Aumenta el ataque de Neku Vale, esto es camiseta, ¿no? Cuando Neku lleva esto Aumenta su defensa Parece que hay muchas cosas buenas para Neku, ¿no? Tendría que mirar un poco mi equipo actual A lo mejor la gorra se la podría pillar ¿Cuánto me da? Ataque más cuatro Hombre, está bien que me aumente la defensa Aunque realmente me interesa más el ataque Si esto es una camiseta Vale, dadme un segundo Voy a mirar rápidamente Cómo es el equipo que llevo con Neku Porque a lo mejor me interesa cambiárselo Por alguna de estas cosas Vale, realmente cualquiera de las dos Me puede venir bien Esta me da un poco menos de ataque Que la camiseta que lleva Neku Pero Me aumenta el ataque al llevarla como habilidad Así que puede estar bien Además me da bastante miedo La verdad Quizás me lleve ambas La verdad A lo mejor le cambio ambas cosas Y así le aumentamos un poco la amistad A ver, ¿alguna cosa nueva que me pueda hacer? No, me parece que no Creo que solo aparece cuando me sale el mensajito De empiezas a caerle bien al dependiente Vale, Neku Pues vamos a ponerte tu equipo nuevo Esta Esta en realidad me daba más ataque Pensaba que la otra gorra me daba un poquito más Vale Y la camiseta No sé qué diferencia hay de ataque con una u otra A ver, ¿cuál era? A ver, ahora tendría ataque 12 más 11 Pues más o menos igual Bueno, da igual Me quedo la nueva Que por lo menos tenemos la habilidad desbloqueada ¿Por qué me está pasando hoy que entro a las tiendas sin querer? Vale, y supongo que aquí es donde quería venir Joshua, ¿no? Señor H Está aquí ¿Os conocéis? Hey, te estaba esperando, Josh ¿Señor Hanekoma? Oh, cascos ¿Otra vez estás en el juego? Sí Y por eso, Shiki Ella fue el precio de entrada Cogieron a la joven, ¿eh? En fin, nánime No puedes hacer nada al respecto Además, campeón Seguro que ya lo entienden Gracias Veo que os conocéis Sí Nos salvó el culo más de una vez la semana pasada Menuda coincidencia A mí me lo lleva salvando algún tiempo ya Los dos parecen conocerse de hace mucho Aquí es donde Joshua aprendió todo lo del I.M. Odio parecer impaciente, pero podríamos... Ya sabe Claro, Jota, dejadme los teléfonos El tuyo también, Neku ¿Mi teléfono? ¿Para qué lo necesita? Para hacerle una pequeña mejora Cuantas más funciones, mejor, ¿no? Vuelvo enseguida, chicos No tardará Le avisé de que veníamos ¿Cómo le avisaste? Espera Así que la persona con quien hablabas por teléfono era... El señor H, claro Colega, ahora me siento como un idiota El señor Hanekoma tiene sus secretos Pero me fiaré de él Supongo que... Si al señor H le parece legal No tengo por qué desconfiar tanto Yo por ahora no voy a seguir confiando mucho en Joshua, la verdad Perdonad la espera, chicos Aquí tenéis Gracias Ya podemos emprender la búsqueda La búsqueda de qué Lo verás cuando lo encontremos Salgamos por ahí y probemos el localizador Nueva función Nada por aquí ¿Y qué localiza este localizador? ¿Listo para irnos, Neku? Peinaremos Shibuya en busca de señales ¿Debería seguirle la corriente? ¿Qué pasa, cascos? Tienes pinta de que algo te ronda la cabeza Eh... A ver, vamos a preguntarte sobre la cafetería ¿Este es su local? Sí, lo llamo Wildcat En la onda, ¿verdad? Sí El sitio tiene buena pinta, pero... No hay nadie dentro ¿Cómo paga el alquiler? Siempre me gustaron los granos Llegué a aficionarme tanto que abrí mi propio café Porque le encantan... Los granos Sí, es una cosa un poco rara ¿Quién abre una cafetería porque le gusten los granos? Eso es... No Oye, la última vez dije que te invitaría a una taza, ¿no? Toma una para el camino, colega Solo son 520 yenes ¿Cómo que invitar? ¿Me va a cobrar? A ver, Joshua ¿Y cómo os conocisteis? ¿Quién? ¿Yo sí yo? Lo conozco desde hace tiempo Cuando se aburría, se pasaba por aquí y charlábamos Es un poco especial ¿Especial? Sí, ve cosas ¿Cosas como qué? ¿Espíritus? ¿A veces veo muertos y ese tipo de cosas? Más o menos Así es como se enteró de lo del juego Cuando estaba vivo, veía a los jugadores y a los segadores Oh Y cuando quería hablar de ello, acudí a mí No hay mucha gente que sepa escuchar, no sé si me entiendes En cierto modo, lleva solo toda la vida Es bastante reservado y a veces resulta algo difícil Pero no es mal chico En todo caso, es tu compañero Tenéis que llevaros bien ¡Qué curioso! O sea que es capaz de ver a los demás incluso si no está dentro del juego La misión Pero bueno, si está aquí como jugador significa que se ha tenido que morir Supuestamente los segadores nos dan una misión al día, ¿no? Hoy no hemos recibido ninguna Eso me han dicho El maestro del juego es el único con potestad para asignar misiones No puedo decirte lo que no sé Pero sí, lo normal es una misión al día El maestro del juego Esta vez es el basurero flipado ese Es capaz de cualquier cosa Pero... El chatarrero de la muerte no tirará la vida de Shiki Tengo que derrotarlo ¡Por ella! Tenéis garantizado que las misiones os aparezcan en el teléfono Cuando os encarguen alguna lo sabréis Con que no vayas a perder el teléfono, cascos Vale, el teléfono ¿Para qué es la mejora que he instalado? ¿El localizador? ¿Cómo se llame? ¿Capta algún tipo de señal o qué? Más o menos He configurado los teléfonos para detectar picos de energía El localizador os indicará donde está el pico más cercano ¿Y qué es un pico de energía? Pregúntale a Josh lo que estáis buscando No siquiera una respuesta clara También os he puesto otra función ¿Otra más? ¿Para qué sirve? Ya se lo expliqué a Josh Pregúntale a él Gracias, es usted muy útil, señor Hanekoma No siquiera una respuesta clara Y nada más Si te aburres, ve a dar una vuelta con Joshua Seguís sin tener una misión, ¿verdad? Sería una pena quedarse todo el día de brazos cruzados Sí, pero... No pareces convencido ¿Ya lo has olvidado? Si quieres sobrevivir en esta Shibuya Ya tienes que confiar en mi compañero Lo sé Es que... Aún te queda un largo camino, Cascos Saberte la teoría no sirve de nada si no lo llevas a la práctica Disfruta de cada momento con todas tus ganas ¿Cómo? ¿Qué acabo de decir? ¿Eh? ¿He dicho algo raro? Disfruta de cada momento con todas tus ganas Es el lema de la única persona que respeto Ese es mi mantra Es lo que rige mi vida Pues nadie lo diría Bueno, no es el mejor momento para disfrutar de la vida Ajá Te queda un largo camino por recorrer Escucha, Cascos El mundo acaba contigo Si quieres disfrutar de la vida Amplía tu mundo Tienes que buscar nuevos horizontes y llegar hasta donde te dejen Me toma el pelo Estoy atrapado en el juego de los segadores Ni siquiera puedo abandonar Shibuya ¿Cómo amplío mi mundo? Eso te toca a ti averiguarlo Ampliar mi mundo Anda, vete ya Vete ya, te he hecho Oh, Dios mío, estoy horrible con las tiendas Hola, ¿qué tal, señor Hanecoma? ¿Qué cosas tiene? Me aumenta la vida Vida Valentía por cuatro Este es igual que los Krebs Y también aumenta la sincronización O sea que puede estar bien llevarme algunos Oh, seis Necesito tortitas en mi vida Vale Valentía aumenta en dos ¿Por qué solo dos? ¿Qué es esto? ¿Quieres conseguir todos los pines? Para ello tendrás que aprovechar todos tus recursos Y descubrir las fuerzas misteriosas que desencadenan la evolución Ah, esto es en plan para saber las evoluciones Qué curioso Oh, mira, estos me los puedo llevar ¿Sabías que los combos cruzados aumentan considerablemente vuestra sincronización? Busca el momento perfecto ¿Sabías que Nuku puede hacer combos aéreos mejores usando los sub huecos Para cambiar rápidamente entre psicopoderes con el mismo comando táctil? Ah, sí, esto lo del sub Me lo habíais explicado un poco en el anterior vídeo A ver, este pone que también tengo Eh, sí, esto me lo llevo, señor Dame todos los libros Esto no me aumenta la amistad Bueno, da igual, me quiero llevar tortitas unas cuantas, la verdad Bueno, nos vamos a poner un poco gordos los dos Pero sobre todo Nuku Gracias Eh, tengo cuatro Bueno, vamos a ir así por ahora Vale Eh, bueno, esto lo hemos digerido ya, no me he fijado Eh, sí, ya lo hemos digerido Entonces me puedo comer esto Dame, dame, dame Tortitas Sobre todo para Nuku Vale Y Joshua Vamos a seguir aumentándole un poco el ataque a Joshua Y creo que así vamos bien A ver, eh, por cierto ¿Aquí me aparece la nueva opción o no? No, no me aparece aún, vale Pues, ¿a dónde debo ir? Joshua ¿A dónde vamos? Amigo mío Supuestamente tenemos que buscar lo que sea que tenemos que buscar Pero No sé a dónde es eso A ver, voy un momento A ver, ven aquí Joshua A ver si me aparece su diálogo Bueno ¿Qué se supone que buscamos con ese chisme? Pues Lo sobramos cuando lo veamos, bobo Vaya, gracias por la confianza Gracias, Joshua Pues nada, de momento vamos a recorrer el lugar Volveré a la calle principal, quizás Ah, mira, ya me sale algo ¡Te encontré! ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¿Bit? Oh, sí, es Bit Ay, tiene un bichito aquí Es que mono Prepárate para sufrir, cascos Hoy habrá sangre Bit ¿Estás bien? Mejor que bien Míralo tú mismo Tienes... alas Brutales, ¿eh? Prueba de que soy un cegador ¿Un cegador? ¿De verdad te has unido a ellos? Neku, ¿y también tienes amigos cegadores? Caray, eres una caja de sorpresas Este no es amigo mío Solo he venido a suprimir os pardillos ¿Qué? Lolo ¿Has oído lo que he dicho? ¡Venga! Bit, ¿por qué? ¿Por qué, Bit? Yo te quería Oh, mira, tengo sincronización ¿Desde cuándo? No me había dado cuenta Oh, Dios mío De verdad me enfrento a él directamente Y no a ruido Me encanta cómo va volando en el monopatín Yo también quiero un monopatín volador Aunque bueno, teniendo alas No lo necesita Pero da igual Queda guay, ¿no? Vamos allá Joder, eres rápido ¡Hijo puta! Oh, no Odio los enemigos rápidos En este juego Espera, ¿cómo que se está bloqueando? Ya, deja de protegerte, coño Oh, Dios mío Quizás Primero tenía que haberme puesto La dificultad normal Porque me va a matar Y segundo Quizás me debería traer aquí La... Lo de curarme Oh, vale Era aguantar X tiempo Menos mal ¿Tentáculos atrayentes? ¿Qué? Pulsa sobre un espacio vacío Para formar un agujero negro Que arrastrará a los enemigos Hacia él Algunos podrían no verse afectados ¿Qué tú tienes? ¡Es fuerte! ¡Sí! ¿Ya está? Tu psicopoder es tan pena Esperaba una pelea En condiciones, colega Pero eres tan flojo Que no vales la pena Cómprate un bosque Y piérdete Y date con un canto En los dientes ¡Espera! ¿No vas a suprimirnos? Al final nos has dejado ir Vaya con tus amiguitos segadores ¿Un ataque directo contra jugadores al tercer día? Es una clara violación de las normas Entonces ahora es mi enemigo Si no lo es Disimula muy bien Sus golpes no eran de mentira Neko Pero ¿Por qué unirse a los segadores? Estaré alerta cuando vaya contigo Si ese era amigo tuyo No quiero ni saber Cómo serán tus enemigos En fin Sigamos Sigamos Todo está bien Todo está tranquilo Solo casi nos matan Pero bueno ¡Ey! ¿Dónde se habrá metido después de ganarme? ¡Quiero la revancha! Lo de ayer fue una faena Pensaba que lo tenías hecho, chutadón Sí El tío de los cascos también se dio el piro ¿A qué tanta prisa? Espero que vaya por el stride para que juguemos de nuevo ¡No! Yo no quiero jugar de nuevo Parece que tienes un admirador, Neko No, gracias Espera Neko Nos llega una señal ¿Una señal? Significa que estamos cerca Tiene que ser por aquí ¿Por aquí? ¿Dónde? No sé Necesito precisarlo Sigamos buscando Vale ¿Por aquí? ¿Dónde? Ahora ya me dejan pasar por aquí ¿Queréis franquear este muro? Pues haced que Natural Papi sea la marca más molona Convertidla en la número uno de esta zona Pensad bien que pines y textiles vais a llevar al combate ¿Vale? ¿Cómo está Natural Papi ahora? Ah, está la tercera Va bastante bien Así que tampoco vamos a tener que hacer mucho Vale No sé si tengo siquiera algo de Natural Papi aquí Pues sí Poca leche No tengo nada No me puedo equipar esto No son complementos Creo que no me puedo poner nada Pues tendré que hacerlo con los pines Vale Este es Natural Papi Este también Así que me tengo que cambiar estos dos Vale Este también es Natural Papi Así lo podemos probar A ver qué tal A ver Ah, juego Por favor Vale Este por un lado Y a ver Alguno más que sea de Natural Papi Pavo Real Hay una marca que se llama Pavo Real A ver si es posible Mejor uno que Que no usemos normalmente Nah, creo que voy a tener que ir A no ser que tenga alguno así dominado Que sea de Natural Papi Estos no tienen marca siquiera Ah, mira Este es el de la cadena Es verdad que hace tiempo que no lo uso Vale Pues sería un poco con estos De todas formas Viendo el tiempo Creo que lo vamos a dejar ya aquí Pero bueno Ya tenemos decidido Qué pines vamos a llevar Lo único que Bueno Me voy a volver a cambiar Para que suban de nivel los otros Pero por lo menos con esto Ya nos hacemos una idea De Por cierto ¿Este evoluciona? Ah, no evoluciona Entonces no me merece Tanta la pena subirlo de nivel Vale ¿Cuáles tenía? Aquí Este medio subido Ah, vale Es que es clase La clase está con el mismo tipo De psicopoder Vale Ahora lo entiendo No es simplemente Que fueran de clase A Eh Pues creo que lo voy a dejar Así mismo Pues nada chicos Aquí se queda Esta parte De The World Ends With You Ya lo continuaremos Para la siguiente ronda Y De momento Mañana nos tocaría Continuar con Ori and The Blind Forest A ver que tal Se nos da Pues nada chicos Antes de despedirme Darles las gracias A todos los miembros Del canal Por el gran apoyo Que nos están dando Y recordar Que vosotros También os podéis Hacer miembro A través del botón Unirse Que está más abajo Así que chicos Pues os animo A dejar un like Y un comentario Al vídeo Si os ha gustado Y queréis ver Más contenido Del juego Y pues muchas Gracias por ver Y adiós ¿Podrías concretar Un poco más? Un segundo Te lo dibujo Para que lo veas Claro Ya lo entiendo Ya sé Cómo jugar Es como si hubiera Estado toda la vida Haciendo esto ¿Qué cojones?